Se va a empezar a rodar la película Severino, cuéntenme un poquito de este proyecto. Por fin, hubo 16 veces que directores de cine quisieron filmar el Severino y no pudieron filmarlo, para ellos era demasiado complicado y además con el peligro de ser prohibida antes de ser estrenada. Entonces, realmente que ahora se haya conseguido que financie la exhibición, que financie el hecho, el hacer el Severino, ya es un paso adelante en la libertad de cinematografía. Así que realmente estoy esperando empezar con mucho gusto. Gustavo Kessayn, un joven director de la televisión de Río Negro, él ha tomado a su cargo la filmación.